¿A cómo lo tienes el filo para que vean que si te vas a buen precio? A 15 pesos, que no les tomen el pelo. 15 pesos está abajo del promedio. Aunque no hay un control de precios en el país, la Procuraduría Federal del Consumidor dijo que los precios de venta de la tortilla deben venderse en un precio promedio de 15.50 pesos, al estar garantizado el abasto de maíz blanco. Los precios de maíz blanco no registran incrementos de precios de maseca, que es el mayorista principal de harina de maíz nixtamalizado en el país, por lo que no existe causa para incrementar la tortilla. No hay pretexto para los más de 25 mil tortilleros en el país para no respetar el precio promedio de 15.50 pesos por kilogramo máximo, dijo el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield.